¡Listo! ¡Sigue Ricardito! ¡Ah, sigue Ricardito! ¡No, no, no! ¡Vete para acá! ¡Vete! ¡Ricardito! ¡No seas tramposo! ¡Aguártese! ¡Dale, dale, dale! ¡No quedan los dos! ¡Dale, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Dale, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Ya, Ricardito! ¡Adiós, agarra dulces ahora! ¡Buf, buuf! ¡Pónenle, Renato! ¡Pónenle! ¡Ahí están los bombones! ¡Ahí están dulces! ¡Ahí hay un jugo! ¡Anda, hijo! ¡Sóvenle! ¡Ya les abrieron los bombones! ¡Eeeeh! 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 ¡Ganaste, Renato! ¡Ganaste! ¡Está mojado! ¡Se cayó el jugo! ¡Ay, yo no vi que tenía jugos! ¡Ay, qué bueno que no vi que tenía jugos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo van los camarones? ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Sí, en las otras piñatas! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Renato, ¿qué estás comiendo? ¡A Ricardito le cayó en la cara el jugón! ¡Un jugón! ¡Mmm! ¡Otra vez! ¿Qué come, Renato? ¡Estaba comiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!